Bueno, entonces ya salimos, comimos, bebimos, todo bien rico, ya todo lleno, ahorita viene lo más bonito. De parte del señor Ross, él dijo que se trajeran unas piñatas. ¿Y lo demás? Dailing. No, lo demás. ¿Quieres dar nuestro viaje? Vamos. Dailing, miren. Es la casa de Willy. Eso. Entonces él me dijo, cómprate dos piñatas y cómprate uno. Bueno, al rato van a ver qué. Me dijo y para la inauguración lo revientan y lo reparten. Entonces es lo que estamos haciendo. Nomás falta un bombo. Escúchalo, ahí ve. Ajá. Ahí sí queda, ve. Panchito, el de hombre es de ustedes y el de mujer es de niña. Este, Olivia y su nena, vayan a llamar a los niños. Que vengan, díganos. A más niños. A más niños. Llamen a su familia. Ahí está. Le iban a hacer un hoyo aquí a la Olivia. Cuidado ahí con la Olivia. Vamos a hacer un hoyo ahí, ve. ¿Cómo vamos a ponerla? ¿A la adentro o aquí vamos a ponerla? ¡A la adentro! ¡A la adentro! Es que allá adentro, visto, está ocupado. Cuidado usted. Aquel palo, mire, Juanjo. Aquel, ve. El rojito. Yo voy a chile en la derecha. ¿Sabes qué presa el baño ahí? Sí. ¿Sí? ¿En esta presa? Sí, sí. Ajá, ese. Ah, bien. Mejor otro. Oye. Mancha. Mancha. Papá, tal. Sí, sí. Metí mi mano. Brian, ah, no, llega el lazo, va, solo para cruzarlo en esa rama, ve, y doblarlo, pero está chiquito el lazo, va. Ah, no, el Willy carga un lazo más largo ahí en el carro. Un miradito. Ajá, el delgadito. Para acá. Ajá, el pequeño que carga Willy sí va para que resbale. Para acá. Aquí está el palo. Para allá. Ahí sí. Mingo, ¿va a pasar a revanzar la piñata? ¿Va? Sí. Sí. ¡Hala! Todo el carco, aquí, para abajo. Es cierto. ¿Dónde van a poner el lazo? Aquí ven esta ramita que está agobiada para que... Sí. Ya, ya ves. Sí, vale. ¡Mapá! ¿Dónde está? Sí. Después, mujer. ¿De qué ya después? Ah, vaya. No, le tiramos un lazo. ¿Está mejor allá o está mejor aquí? Más plano. Pero ahí no está la rama que ella ve. Pero está de esa. Ah, vaya entonces ahí, entonces. Porque ahí está muy así, ve. Vaya. Está aquí abajo, está ahí. Yo digo que se puede solo tirar el lazo. Y un paro. ¿A quién le van a levantar la cabeza hoy? Ya me estaba vivo, pues. Mirá, que me está malo. Mirá, mene. No, me está malo, dulce. No, mayo. No, mayo, mene. No, no, si uno lo cacha. No, no, esto es el mío, me lo metí. No, 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 no. Gracias al señor Rodger. Gracias al señor Rodger. Gracias. Muchas gracias por el... La piñata. La piñata. Porque, como les digo, a mi papá, a mi colegio, a comprar una piñata para que lo buscáramos. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Vamos a vigilar. Vamos a vigilar con mi mano. Panchita. Igual. Igual que sí. Igual y mi papá me quería... que se deshaga así. Y no podíamos tener una poquita de morada. Verdad. Pero usted está contento. Ah, sí. Y le gustó que le hayan enviado los saludos de la reina. También con todo esto es feliz. Feliz. Estaba bonita la reina. Sí. Todavía no. Está ahí donde faltan dulces. ¿Y el canche? ¿Y el canche? Va a encontrar dulces. ¿Verdad? Se va a tirar, agarra a los dulces. Sí. Pero hay que estudiar. Y Olivia, Olivia, pronto, primero Dios, vamos a dar a la piso. Mejorarán el piso. Le agradezco a toda la gente que ha aprendido esta ayuda para sus primos y para toda la gente que le ha ayudado a todas las primos. Para todas las personas, así, unas personas que se quieran unir más a mi proyecto, así que muchas gracias. Ay, están lindas. Primero Dios, miren, también se va a hacer posible. Vamos a comer dulces, dulces. Yo quiero agarrar la... La... Es la... Escai. ¿Ya llamaron a los niños, miren? Solo eso, ¿sabes? ¿Se lo piensan en el río? Anda, ya me voy a venir. ¿No quieren venir? ¿Ya lo voy a decir usted? Yo. ¿Ya? Yo voy a tirar. ¿No quieren venir? ¿Usted ya le voy a decir a la gana en el río? Yo voy a tirar. ¿Cómo, mucha? ¿Te crees que tu papá tiene dinero? ¿Qué? A la patrujita que venía. Que venía antes de aquí. ¿Ah? A ver, va a querer con tu conciencia. ¿Qué le da, pe? ¿La beba? ¿Para qué es el dibujo de la calle? ¿Qué le cayó en la calle? ¿Qué es tu favorita? ¿Tu favorita? Vale. Pasémonos para allá, pues, porque aquí estamos muy a la orilla de la calle. Pásense para allá. ¡Adiós, hombre, príncipe! Vamos a ver de hombre. ¡Adiós! ¡Adiós! De todos modos se meten los tontos, se meten los niños. ¡Vaya! ¡Aprueba, vamos a pasar los niños! ¡Los niños! De todos modos lo van a meter los tontos y los nietos. ¡Es cierto! ¡Bueno! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Los niños! ¡Venite! ¡Oye, Martín, que le da el pollo! ¡El Martín se tira! ¡El Martín se tira! ¡El Martín se tira! ¡¿El Martín se tira la chitumbita? ¡Vení, papá! ¡Vení, mamá! ¡Vení, papá! ¡Darío! ¡Y el otro niño, el Darío! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, mamá! ¡Vamos a reventar piñatas! ¡Chitumba! ¡No quiere, va! ¡Vení, mamá! ¡Eh! ¡El Chitumba! ¡Los otros matinos! ¡Ay, le llega! ¡Ahorita sí pasó! ¡Vamos, chitumba, bajan a ver! ¡Vamos, chitumba! ¡Juro! ¡Enz responsable! ¡Dale, dale, dale, dale ¡No pierdas el limpo! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdete el camino! Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y su tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdo este ritmo, porque si no quieres, quédate el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres, y su tiempo se acabó. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. apoyeДа verso elected cap stranger, y su rapidez. ¡Ay, Lucas! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, Lucas! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Recoge a amigos para tu sobrino! ¡Ah, sí! ¡Cabe tu bolsa atrás! ¡Tú agarras un minuto! ¡Apura, arte, mellena! ¡Aquí saca fibra! ¡Dónde eres, Robin! ¡Vamos, Robin! ¡Vamos! ¡Vaya, cama! ¡Mi amor, falta más! ¡Mire! ¡Otra vez! ¡Y agarramos más, sí! ¡Vamos, Robin! ¡Vamos! ¡Ya está Olivia! ¡Vaya! ¡La de nena, sentamos! ¡Ah, sí! ¿Y el foco, dónde estáis? ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Pasa el nene más chiquito! ¡Pasa! ¡Cuidado! ¡Porque el rojo no estaba... ¡Cuidado! ¡Cuidado con los niños! ¡Vamos a hacer barbaño también! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Mico, dale! ¡Vale, Mico! ¡Vale, seguí, Mico! ¡Vale, seguí arriba! ¡Cuidado, que Mico va a volar! ¡Eso lo ha hecho gasto! ¡Mire, Mico! ¡Eso lo ha hecho! ¡Eso es el desmacho! ¡Mancho! ¡Eso es el mico, mira! ¿Se podía caer? ¡El mico, la mía! ¡Vola la saco perdió! ¡Y Isabel! ¡Y Isabel hasta el montón grita! ¡Ya son el Pancho! ¡Darien, cuídame esto! ¡Vaya, Dios mío! ¡Falta! ¡Dale, Mico! ¡Dale, todavía falta! ¡Vale, Mico! ¡Eso que es rápido, ya tengo! ¡Mirad! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Y a mí! ¡Vale, Mico conmigo! ¡Vereta! ¡Vale, Mico! ¡Vale, Mico! ¡Darien, Mico! ¡Ve, mi amigo! ¡Sele, Dara mí conmigo! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Eh! ¡Duro! ¡Dale! ¡Chatínense! ¡Uno se tapa con nada! Estaba bonita la piñata, muchachas. Estaba bonita, pues. Tienes bastante bien. Estaba bonita con todo. Tira las hablas. Papá, apuérate. A mí se me pararon en limón. ¡La lucha! Apuérate, papá, y apuérate. ¿Eso es mío, papá? No, no, no. Papá, te traigan. Ya te van a meter a la mano. Apuérate. ¿Aquí he caído otra vez? ¡Mamá! ¿Eso es aquí en su mano? ¡Eso es que la brilla! ¡Venga, Amaro! ¡Esta es la otra! ¡Mire, Rami! ¡Rami! ¡Mete a Rami! ¡Va! ¡Va! ¡La cara, Rami! ¡Entreba la mitad de la vuelta! ¡Ven! 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 ¡Ay, sí! ¡Es cierto! Bueno, entonces vamos a continuar la siguiente piñata. ¡Dario! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Pégase mi hermano!